El Foro de la Inversión En el Foro de la Inversión les presentamos estrategias de inversión, muchas de ellas enfocadas con el largo plazo y en muchas ocasiones combinamos dos cosas, las temáticas o las megatendencias y la sostenibilidad. Esta vez cuando estaba preparando la entrevista veía que había algunas cosas que para mí eran totalmente nuevas, por ejemplo, temáticas relacionadas con la realización personal, con el bienestar físico, el bienestar mental, con el aprendizaje, con el disfrute y de esto me va a hablar y me va a ver un poquito los pies sobre la tierra Patricia Arriaga, que es subdirectora general de Pictet Asset Management. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Fenomenal. Oye, porque me vas a hablar de una joyita que tenéis en vuestra casa, que es el Pictet Human, y hablaba yo de una tendencia que va mucho más allá de lo que son cambios demográficos o cambios en el estilo de vida. ¿De qué me estás hablando, Patricia? Bueno, te estoy hablando del nuevo fondo que hemos lanzado el 30 de noviembre, que se llama Pictet Human. Pictet Human es un fondo que invierte en compañías que proporcionan servicios que ayudan a las personas en su educación, cómo disfrutan de la vida y cuidan de sí mismos y de otras personas. Por lo tanto, es un fondo enfocado a ese tipo de servicios y, sobre todo, muy enfocado en la S dentro de lo que es esta tendencia, esta transformación del negocio de inversión dentro de la ESG, es decir, las siglas de Medio Ambiente Social y de Gobierno. Es verdad que este fondo realmente aporta esa inversión en los servicios, pero enfocado y muy orientado también a tener un impacto social. Es un fondo que tiene una exposición clara a objetivos de desarrollo sostenible, el número cuatro, educación de calidad, y el número tres, tener una salud mental y física buena, y también el acceso a un trabajo decente y al desarrollo económico que el enfoque en el ser humano nos proporciona. Ese sería el resumen general. Es verdad que la vida de las personas está cambiando, ¿no? Y eso, efectivamente, los desarrollos demográficos, los desarrollos tecnológicos, pues han cambiado nuestra vida de forma dramática, ¿no? El trabajo es más transitorio y se va a hacer desde casa. Eso es algo que esta pandemia ha revelado. Y lo mismo en la educación, ¿no? La educación se está moviendo fuera de las clases y se hace mayoritariamente online. También formamos familias más tarde, vivimos más años y queremos disfrutar más de la vida. Y también necesitamos cuidarnos más, ¿no? Y que nos cuiden, ¿no? Y tenemos más dependencia de gente mayor. Entonces, ese tipo de servicios están orientados, es el enfoque de este fondo. Como me decías que lo habéis lanzado en noviembre, ¿cuánto ha influido en el lanzamiento y en esta visión que tenemos, o que tenéis desde PICTED, esta crisis del COVID-19? Bueno, la crisis del COVID-19 no es algo que llevábamos ya pensándolo tiempo, sobre todo porque independientemente que la transición energética y el impacto medioambiental son muy importantes, nos parecía muy importante también enfocarlo en el impacto social. Y la pandemia ha sido realmente un catalizador importante, ¿no? El desarrollo de este tipo de servicios enfocados en esas áreas, ¿no? La digitalización, ¿no? La digitalización del aprendizaje. No solo en los niños, sino también en adultos. Es decir, ahora ya el esquema tradicional, ¿no? Trabajo, estudio, trabajo y me jubilo, está cambiando. Entonces, hemos notado, ¿no? Que el interés en la educación a distancia se ha multiplicado por cuatro en esta primavera, en 2020. Luego también esa digitalización tiene un impacto social importante, ¿por qué? Porque estamos más solos y la pantalla de nuestro tablet, de nuestra pantalla de nuestro iPhone, nos deja muy solos, ¿no? Creamos esas familias más tarde y se incrementa la soledad. Y eso crea problemas desarrollados, problemas con la salud mental, ¿no? Y problemas desarrollados con la escasez de contacto, de contacto físico, ¿no? La distancia social y, por lo tanto, las personas buscan servicios que complementen o que, digamos, que creen ese contacto, ¿no? Por ejemplo, Google Trends muestra este año que se ha incrementado un 30% el interés en tener mascotas de compañía, ¿no? Es una tendencia que ya se venía observando, pero que la pandemia ha acelerado, ¿no? Y el incremento es notable, ¿no? Luego, la educación hay que darle más importancia, creemos, ¿no? Y como oportunidad de inversión está clara, ¿no? Y especialmente no solo en países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, China, India están enfocados en incrementar la mejora en la educación, y especialmente no solo en jóvenes, sino también en adultos. Y ahí la digitalización va a ser un catalizador importante de esa democratización. Especialmente no solo para personas de mi edad, sino también para todos los tineos, ¿no? Para todos los adolescentes que vienen detrás. ¿Qué tipo de compañías son las que tienen cartera de fondo? Bueno, ahí hablamos, por ejemplo, de empresas como World Business, que sería el universo y el fondo comprende tres temas, ¿no? Aprender, cuidar y disfrutar. Y compañías, por ejemplo, para disfrutar, tendríamos a World Disney. World Disney es una empresa, ¿no? Bueno, pues que tiene entretenimiento online, tiene también, bueno, pues los parques temáticos. Luego es una empresa que está muy volcada en el impacto social y dedica gran parte de sus beneficios al apoyo educativo y al apoyo de desarrollo social. Empresas, por ejemplo, en países emergentes. Iba a decir antes que este fondo tiene una exposición mayor a mercados emergentes, porque ahí es donde realmente la demanda de esta nueva forma de educación está viniendo. Empresas como New Oriental Education, una empresa china, también Tal Education Group. Tenemos también dentro del área de cuidarnos, ¿no? Evitar esa soledad, la empresa Match Group, ¿no? Que es la propietaria de muchas de las plataformas de encuentro. Y luego también para el cuidado de personas de la tercera edad y asistencia asistida, tenemos World Tower, ¿no? Y una empresa que se llama Just Eat Tech Way, ¿no? Empresas de alimentos en línea, de alguna manera para la parte de disfrutar de la vida y para atendernos en esa necesidad. Estos servicios, además, son consumo discrecional, pero son servicios que se vuelven básicos, ¿no? Y además son servicios normalmente de suscripción, con lo cual la visibilidad, digamos, en la perfección, en la visibilidad de beneficios recurrentes es mucho mayor. Entiendo que es un fondo, este PICTED HUMAN, con un claro enfoque IEG. Absolutamente. Sobre todo en la S dentro de IEG. Es decir, es un enfoque más de impacto social que otros temas que tenemos. No quiero decir que no se cuide el impacto social, tenemos métricas suficientes para demostrarlo. Pero aquí hay un impacto, es decir, invertir en PICTED HUMAN para que uno, digamos, una medición social de impacto, pues, importante, ¿no? En cuanto a comidas proporcionadas, en cuanto a gente que accede a una educación más barata, más gratuita, gente que encuentra compañía, que se siente menos solo. Es decir, estamos hablando dentro de la pirámide de Maslow, ¿no? En la pirámide de satisfacción. Una vez cubiertas las necesidades básicas, nos enfocamos en esos servicios que nos hacen desarrollar una vida más plena, una vez cubiertas nuestras necesidades básicas de alimentación, psicológicas, de seguridad, el encuentro de alguien que, bueno, está acompañado, que tengamos cariño, la autoestima. Nos fijamos en ese tipo de servicios que nos hacen vivir esas vidas más plenas. Pues, una cosita más ya, lo último. O sea, ¿qué expectativas de rentabilidad debe tener aquel ahorrador que diga oye, me interesa la idea, me interesa el enfoque, me interesa las compañías, comparto esa visión de largo plazo? Creo que estamos ante un cambio estructural con este PICTED HUMAN. ¿Qué expectativas de rentabilidad tiene, Patricia? Bueno, hombre, es un fondo que acabamos de lanzar y lleva ya un 2,5% acumulado en el año. Es decir, estamos hablando de, pues, hoy en día 15, pues, en 15 días. Y hoy en día hay una demanda estructural de este tipo de servicios enfocados a ese desarrollo de vías más plenas. Y, sobre todo, que los tres segmentos, tanto aprender, cuidar, aprender, cuidar y disfrutar de la vida, pues, tienen una visibilidad de crecimiento bastante importante. No estamos hablando que, por ejemplo, el segmento de educación, pues, puede crecer al 12% en términos analizados. El cuidar de nosotros mismos y de esa necesidad de estar acompañados puede crecer un 11% anual. Y la parte más de disfrutar, pues, cultura gastronómica, venta de entradas y de entrados, pues, las formas de, bueno, de entretenimiento, pues, y catering, pues, puede crecer a niveles del 7%. Con lo cual, ¿qué podemos esperar? Pues, podemos esperar un crecimiento de beneficio superior al crecimiento de índices, más o menos estándar de acciones, y, por lo tanto, podemos esperar un alfa dentro de lo que es la inversión en acciones, por encima de lo que puede darnos un índice tradicional. Pues, Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management. Gracias, que tengas unas muy felices fiestas, cuídate mucho, feliz Navidad a todo el equipo, y a ver si el próximo año nos podemos ver y abrazar y besar un ratito. Por supuesto. Gracias, cuídate. Es lo primero que me apetece. Gracias a todos y feliz Navidad. Adiós, te chao. Igual, para todos, chao, chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad.